... ... ... ... ... ... ... ... La Iglesia de Cristo Misionera M. aquí, ha sido ocho meses atrás. Mi pastor es el reverberto de Saúl Manso, de la ciudad de Nupézco. Me saluda la hermana Gladys Torres, que la ven por ahí y ya me conoce. Fue directora del Instituto Bíblico, que me conoce personalmente. Saludos a cada uno de los ministros, pastores que conoce algunos. Aleluya, me honro de estar en este lugar, compartiendo con los malos hermanos. Aleluya, porque yo no sé, pero Cristo no viene a buscar por sí. Cristo no viene a buscar, Cristo misionera, ni enemigo. No reclaman ni muestras maritadas, Cristo viene a buscar un poder con la paz de los seres, Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Dios bendiga a todos aquellos hermanos que me están escuchando a través de la internet. Aleluya, mi alma adora su nombre, Santo Jesús. Aleluya, estén más persiguiendo a la bendición. Y Dios me dio una palabra corta que lo quiera compartir con ustedes. ¡Aleluya! Tal vez usted no ha visto las promesas de Dios. Tal vez Dios está para aquí, dos cosas grandes y no las he visto. Oh, mi alma adora. Y hay personas que dicen que este tiempo que estamos viviendo es tiempo difícil, es tiempo que muchos quieren enganchar los muertes. Pero la Biblia me dice, oh, en Juárez 28, que lo encontré aquí en Dios de la palabra de su Espíritu, sobre todo en Andes. ¡Oh, mi alma adora! ¡Oh, mi alma adora! ¡Oh, mi alma adora! La milita José García Belplán, directamente de Canova, Puerto Rico. Y así que no tengo un mensaje esta noche. Gracias. ¡Milio de Dios! ¡Aleluya! ¡Bienvenido a los aplausos fuertes! ¡Aleluya! Amén. 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 Vemos que Dios se glorifica Resultado en lugares Aleluya, donde me he encontrado personas que yo había salado de casa Y empiezan a decir ¿Qué campaña fue eso? Y me dicen, ¿por qué iglesia? ¿Qué culto? Aleluya, ¿no? ¿No van a ver la radio? Aleluya ¡Tanto! Es la tuya cuenta que Dios se glorifica ¡Vive Dios! Caminamos en lugares Aleluya, me han dicho, somos frutos de su ministerio Y de verdad, si uno se queda pensando Aleluya Cuando uno se queda pensando Nos preguntan ¿Cómo? Bueno, esto, viene a través de la radio Están por acá, a todos Y se conocen, a veces se van a los sitios Y no saben la vida Yo te he visto la televisión Porque viene a la radio, aleluya ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Y sirve la televisión de motivación a vosotros Aleluya, para seguir hacia adelante Así que vamos a hablar con el Señor Y exhortamos a los compañeros ministros A todos los que están trabajando en la radio Aleluya Los medios comunicativos Sigan a acelerar el proyecto de la voz Que está bien Con presas Se gozan Puerto Rico A mí es así Aleluya Hay una audiencia terrible De confinados Que siempre están ahí amando Aleluya Gozándose en la noche Aleluya Y sus familias Escuchando Los programaciones Así que es una bendición a radio Porque siempre eso ¿No? Porque quizás en algunos países Donde yo he visitado No hay la facilidad de emisoras Aleluya Y la gente a veces está ahí Batallando Aleluya Y que acuerden cuando usted tenga una batalla Que anda en la emisora La va llevada ¡Viva! 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 Que Dios nos permitió llegar Recibo un saludo Mi pastor El pastor Luis del Valle De que se recuerdo que me quema Y también Recibo un saludo Mi madre esposa No sé si ya lo estará viendo por internet De aquí yo vivo A estar pendiente Ahí en la programación Aleluya Desde el propio Grifo Mi esposa De que es el primer enreda Envía saludos A mi familia entera Envía saludos Para cada uno de ustedes Amén ¡Viva! 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 Aleluya, predicando anoche, le decía al pueblo, antes de empezar el mensaje, lo que le voy a decir a ustedes hoy Díganle a la mami que está suyo, le digan, prepárate para la unción Si hay más gente que lo dice, pues decí, pero yo estoy seguro que les voy a pasar aquí Aleluya Y yo comenzó a llamar a este por nombre y apellido, a llamar a personas por nombre y apellido y a ministrarle la palabra poderosa Que no solamente Dios es eso, en esta noche, agradecemos antes, como le digo hoy a usted, que se preparen para la unción Aquí ya había personas sordas con problemas de la audición y delante de todo el pueblo comenzó a abrirle la audición Y escucha, los personas jóvenes no tenían pie planos, no tenían colmadura en los pies Y el Espíritu Santo los movió a ponerlas en la silla Y sentada en la silla, todo el mundo vio como Dios le trabajaba su pierna Y lo que ahora es, lo que se está haciendo, yo no sé si está haciendo el tiempo Porque yo creo que, Aleluya, mi Dios se va a cambiar ¡Como! ¡A la mano de la mano de la palabra! ¡A la mano de la mano de la palabra! ¡A la mano de la mano de la palabra! ¡Vamos! 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 Aquí hay gente que le llamó a pedirle bendición pero no le dieron la palabra y a mi mismo preguntarse a más sorprende él. A las maracones. Yo no soy su debido y a presumiendo la bendición pero se trata de los pegar todos los niños y los vienen a los pegar todos los niños y los vengo a recibir ¡Vamos! Y si no pueden dicen... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Poderoso eres! ¡Aleluya! ¡Poderoso! 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 ¡Aleluya! ¡Digno de crónicas! ¡Gracias Espíritu Santo! Verso número 9 Y verso número 10 Primera de crónicas capítulo 4 Verso número 9 y verso número 10 Crónicas, primera de crónicas capítulo 4 Verso 9 y verso 10 Venga, gloria a Dios Y ahora que ya hemos salido de caer el culo Y lo que se iba a hacer aquí Yo me enteré a alguien mismo Con la coche Mira, hacer una bendición Pero ya Dios me había dado los mensajes Antes de llegar Y la palabra que te quiero entregar este pueblo Gloria a Dios Le dejemos la palabra en el nombre del Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¿Es el que espera Cristo dice? Amén Verso número Verso número Y Javes Fue más ilustre que sus hermanos Repito Aleluya Y Javes Y Javes fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre llamó Javes Diciendo Por cuanto lo diga a luz Él donó Él donó En pocos aves Al Dios de Israel Diciendo Oh si me dieras petición Y en San Chaves Y en San Chaves Y en San Chaves Mira, Gloria Y si tu mano estuviera conmigo Y me vibraras del mal Para que no me dañe Y le engorgó Dios Lo que pidió Amén Santo eres Dios Gracias Señor Por tu palabra Gloria 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 Gracias Gracias Señor Aleluya Gloria No te dañes No te dañes No te dañes Lúquese dos personas más Al favor No te dañes 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 Escuchemos También vamos a no cerrar En más cosas En este lugar Y vamos Recuerda que ese es el nombre Que puede ser perfecto de Dios No te dañes No te dañes No te dañes No te dañes Ese el Espíritu de Dios A traba su tiempo De tu palabra No te dañes ¡Gracias! 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 ¿Cómo vamos a ser la venta Iglesia? ¿Está en camino abierto? ¡Venidamos en mi mamá! ¡Aplauden! 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 que si te quedan en la casa hay miedo de algo en la casa hay presenciales en el campo a tu dirección poderosa que no se caiga que viva a pelear su bendición y 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 tan poderoso dice la palabra que se ponía una campanita en los pies con una sombra y cuando entraba manchado, aleluya, la chica ya muerto, la palabra no es no dio, la palabra no habló Dios siempre va a lograr aleluya y eso es lo que a mí me fascina la palabra, que Dios aleluya, aleluya, nos ha enseñado a los enrobes, el también la gloria, la bendición las victorias, las virtudes las anchas, aleluya, las pesadrantes aleluya, cosas terribles que hicieron ministros y hombres algunos sencillos, hombres sin edad, hombres sin estudios pero también hombres preparados por unción, un poder y conocimiento de Dios, ahora vamos y tan breve que está ahora, la Biblia no es soberana, la Biblia es todo la verdad, aleluya aleluya, el Dios de verdad y en la sombra de la nación iglesia, aleluya, hijo de hombre para que mienta, aleluya y con verdad que se repienta en el trigo y cuando ya no mando habla, y cuando ya no viento habla, no es la Biblia, amado de todo cuando vamos por la palabra pastores tengo la responsabilidad de hablar de hombres terribles hombres que, aleluya, se han dado por ellos, por años y años hombres que abarcaron la historia hombres que hicieron cosas extraordinarias grandes promesas hombres, como no es aleluya, que dice la palabra del Señor y un día, mientras todo el mundo se estaba contaminando mientras el mundo entero estaba haciendo lo que le daba la gama mientras la gente, aleluya le dio la espada a Dios mientras la gente, aleluya estaba dándose en casamiento haciendo locura, aleluya y haciendo todo lo que a Dios no le ganaba hay un hombre, hay fiel a Dios que revisa la palabra que le dé la fiel a Dios esa es la voluntad de Dios y Dios puso su ojo antes de Dios destruir la tierra bajo alma, aleluya Dios tuvo que tener su juicio aleluya y hacer una excepción aleluya porque cuando leí la palabra me di cuenta que Dios dijo que iba a qué a desaparecer la tierra a qué bajo alma ya Dios había terminado el gran diluvio pero aunque ya Dios había dicho que había tenido diluvio de momento parece que Dios escuchó la alabanza de alguien hay hombres que no son muy mencionados hay hombres que quizás nadie le conoce no conocen su vida privada o personal pero son hombres aleluya que sin hacer mucho ruido no es marquera que camina aleluya el ojo que Dios lo está mirando Dios lo está viendo su presencia lo está acompañando aleluya sabe por qué porque cuando Dios aleluya se cuenta para Dios porque Dios camina con él Dios se despega Dios hace relación con él Dios anda con él para cambiar a los hijos como aquel hombre llamado el dolor que nadie sabe mucho de él pero su relación con Dios era tan poderosa que Dios dijo yo te voy a dejar aquí vente con aquí no es que construye una arca aleluya el que tiene gatitos y perritos debe la gracia a Dios y el pueblo va a ir a su fiel porque se mató para Dios hizo lo que Dios le mandó a hacer aleluya construyó la arca de madera todo lo que conoce a la historia y ahí Dios metió rancho y hembra de cada especie en aquella aleluya en aquella en aquella arca de madera aleluya sí tremendo gloria al Señor que hizo algo sobrenatural algo poderoso y hoy por hoy nosotros estamos aquí aleluya y hay un maturí porque un hombre aleluya que hizo lo correcto levanta la presencia de Dios yo quiero que te escuche ahora hubiera un hombre que mataron la historia de diferentes maneras hubiera un hombre que se le llamó padres de la fe aleluya y se le conoce así todavía hoy por hoy en el siglo XXI 2012 se le conoce como el padre de la fe ¿de quién hablo? de Abraham aleluya un hombre que dejó su tierra de su parentera a la tierra que Dios le emocionaba y caminaba en fe aleluya pudo alcanzar la bendición no solamente para él sino también para sus generaciones aleluya aleluya por hoy aleluya por hoy aleluya por hoy aleluya por tu hombre se mandó e hizo la voluntad de Dios hombre que marca la historia hombre con grandes aleluya señales hombre como el profeo Elías aleluya que dice la palabra que con su palabra dijo amigo ¿verdad? Dios Señor el Señor Dios ya se me gustó a mi bien repetido él dijo nos va a llover y por su palabra no llovió ¿por qué? porque es un hombre que tiene una relación con Dios y el que tiene relación con Dios pasa con el mazano Luisa en un culto en un culto un dos años atrás recuerdo esto aleluya en un culto comenzó a llover y todo el culto estuvo ocho miento y ella residencial en Luisa aleluya todo el mundo estaba pendiente pero empezó a llover aleluya en una espinita de una casa orando y ahí orando aleluya él vino y me dijo ¿sabe de algo? aleluya creo que el culto va a tener que suspenderlo yo vacía la agua y cuando me dijo dos palabras sinceramente estoy en la tarde de Dios me atribué y dije wow suspender el culto aleluya pero el Señor también la abogando si Dios me dio un mensaje para este lugar no vamos a suspender el culto aleluya en plena la tarde como a cualquiera le puede suceder a yo que hay gente que es un superhombre pero hay gente que es tan sencillo y no es el momento que nosotros como miñitos como que espérate ¿qué pasa aquí? aleluya y el padre espérate Dios mío tú me hablaste y tú me diste un mensaje que no era para hoy aleluya y el Señor me dijo aleluya en la casa de la historia mi hijo sabe que aleluya si quieres relación conmigo desde la lluvia ames y va a ver y cuando te podré a mi aludar le dije por favor ya aleluya no no cante para nada ya que vamos a recogerse la maina en un momentito entregame el micrófono a ver que se cae mi equipo ames y va a ver y en la parte que vamos a ver y en el nombre de Jesús con el rino a la lluvia que se si ahora y cuando la lluvia se paralizó al instante la gente abriendo la cara y pasaron a convertirse sinfonical porque la gente va diciendo sinfonical con ellos la lluvia se pierde en el paladón si no se para la lluvia amén no me refiero a un hombre que mataba la historia con grandes señales haciendo descente el fuego del cielo dividiendo mares viendo aleluya orando a Dios y Dios abriendo la tierra y tragándose a sus enemigos gente que aleluya cantando hicieron que a sus enemigos se confundieran aleluya se mataban entre ellos hombres que con su espada brindaron mirando en batallas aleluya en el nombre del Señor en el nombre de Dios adiós de los ejércitos y mandó batallas y aleluya y aquí Dios le entregó victoria pero entonces porque usted me habla de Jave que tiene que ver Jave si Jave nunca bendió mal cuando yo le hablé antes de enfocarme en la bendición que Jave recibió me llamaba la atención que Jave nunca contribuyó una alta de madera de lucha a la paz de agua y al hierro el mensaje al agua en la iglesia hay un arco y al república americana está se siente el coro cantando escuchan aquí el león aleluya me chamo la atención que Jave nunca construí un arco y tuvo una gran experiencia de ver todos los animales entrando aleluya nunca vio cuarenta días cuarenta días de lluvia tanta cosa, aleluya, nunca vio tanto milagro como lo vio aleluya, querías conocer que el fuego cajera, desde el cielo los cielos se cerraran, aleluya de ver multiplicarse el aceite y la harina de aquella viuda, aleluya de tanta señal como la violiceo el doble de la periodías aleluya, nunca vio como Moisés, la salva con bendición en sangre, las planas de ir la muerte a llevarse los primogénitos y entonces, ¿por qué Dios permite que mientras se está hablando de los descendientes de Judá, aleluya se da una pausa, de tanta gente que se menciona, desde el capítulo 1, hasta el capítulo 4 y más adelante, tanta gente a tantos descendientes de las diferentes tribus aleluya, que se va mencionando como uno, aleluya, que se tuvo que, el escritor, tuvo que detener lo que escribía, aleluya que, que su línea venía igual, de ahí venían los hijos y luego te cojo así, aleluya se ponía, su hijo y luego, de realidad de cual fue, se le guía y los hijos dejen ser, dejen se ponía así, a la piel a Malaquín que le dieran cansar a Camías y le llevó a la misma línea pero de momento cuando llegó a Javes tuvo que hacer poderoso Dios aleluya mientras que vivían mirado por el Espíritu y el Padre mientras que vivían mirado por Dios y que vivían los descendientes parece que hay momento aleluya el Espíritu Santo aleluya y poderle a Dios lo que os promete a quien va a quererse aleluya te vamos a hacer una pausa porque aleluya amén 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 fue más ilustre que sus hermanos y me llamaba pensé y dije wow Dios mío ¿por qué tú detuviste todo? para hablar de algunos detalles de la vida de Javes si Javes no hizo grandes promesas si Javes no hizo grandes milarios porque este escritor comienza a escribir y tiene que haber creerse con Javes y hablar un poco y detallar un poco de una nación de Javes porque hay hombres que más goles hay hombres que nunca quizás van puerto a la mano y son un paralítico el paralítico se ha levantado y para muchos es el nadore de Dios aleluya hay hombres que aleluya que se han visto el cáncer aleluya que ha pasado en algunos países Dios sacarlo por la boca aleluya delante de todo el mundo quizás un demonio un ciego verde como en Perú los ciegoes veían los sordos oyendo hermanos míos al lado de Dios para mí y los cielos por todos lados hermanos míos al lado de Dios pero sabe algo aleluya hay hombres que nunca han visto eso y quizás quizás hay hombres que no lo van a ver pero hay hombres que sin hacer milagos hay hombres que sin que un enfermo se sabe hay hombres que sin tener aleluya que se ha quedado un demonio cuando se tiran de rodillas Dios más tiene que detenerlo hay hombres que no hacen grandes progresas aleluya quizás no conmuyen los dedos para adelante quizás nos tienen un libro para que la noticia pero de ser valor hay gente del todo que no sabe pero son la gente que sube y que está al frente a nada que no está ahora un día Dios me encontró una misión y yo estaba medio triste me lo tribunaron con el ministerio aleluya ese señor que pasa que la noticia Dios me enseñó un hombre en una carima mire de persona y ese señor que es que bendición que ese hombre tú lo has puesto ahí que tú que tú me quieres enseñar y decir que no calles y no cerdas mira lo que te voy a mostrar ahora no cerdas y cuando empecé a ver veo que aleluya ya va a ver así de pie la gente la gente glorificando aleluya pero veo que eso está pagado exactamente en la carima la carima hasta aquí pero él está como aleluya fuera de la carima como si tú hubieras un perdido en el aire y el que supió que es esto y él me dijo observa ahora te voy a mostrar desde otro ángulo y cuando Dios me movió me movió en la carima cuando miré en la carima el hombre estaba en la carima pero abajo de él le está creyendo la gente sosteniéndolo y el señor me enseñó aleluya la grandeza para estar en la multitud la grandeza aleluya es el sencillo unirte en el corazón la grandeza es reconocer para que Dios me ganó y para que Dios te posicionó y aunque tu mente no se reciende como que la babia por la gente aleluya cuando tú te quieres la familia tu amigo tu amigo no se reciende tu amigo me hiciste la nación unirte en la iglesia tiene que provocar algo distinto hoy estamos desenfocados cuando Dios vino a los campos mira me gusta una cosa que Dios ha hecho con nosotros pero este pequeñito Dios lleva a los campos donde nadie se quiere meter donde nadie quiere ir a montarse en canoas y cruzar ríos llegan a un lugar cuatro horas caminando para ver a diez personas en una iglesia que apareció un bovido aleluya pero es ver más mi pastor era un pastor caminar cuatro horas de ida y cuatro horas de vuelta son ocho horas con mucha matemática ahora que va ocho horas que el día para ir a hablarle a diez personas aleluya a pie aleluya y hacerlo con tanto amor y yo que estoy como misionero a llamar más ayuda fue el último lugar que quisiste el último lugar que fui y estoy triste que fue el último lugar porque cuando vi la necesidad que había en aquel lugar a la primera va a Dios y que era este hombre y yo la alegría se me salió y ese apagado que está todo el mundo caminando esto a la paja y para donde aleluya y el llegado mejor que cuando vine y la necesidad quisiera hacer algo por él aleluya y cuando saqué lo que me quedaba no le daba ni la cara para comprarme una bicicleta ¿sabes qué? le compré una bicicleta y le regalé la bicicleta y ese hombre empezó a ir a volar con un bebé como si me se ha regalado un Troy Royce a la privadora y me dijo ¿dónde está la bicicleta? yo voy a la bicicleta yo voy a la bicicleta en lo menos de tres o cuatro horas aunque sea ahora llego el tres a la bicicleta y saco una hora para mi familia a la hora con un bebé aleluya hay un bebé que nadie sabe pero no hay un bebé que está allí que los chamanes se están convirtiendo los hombres y los crujos se nos mienten aleluya la gente está siendo horrible y en este monte nadie lo conoce pero cuando viene un predicador que sí que es lo que viene aquí pero no sabe que eso lo provocó un hombre haciendo el trabajo del río haciendo la voluntad del río y que va a señalar que hay una gran responsabilidad que estamos en Puerto Rico por el permiso por el compañero que estamos en Puerto Rico por el señor está en Puerto Rico Dios me habló y me dijo hablarlo a mi hijita en mi casa el pinto santo me dijo quiero que le enseñes algo a la iglesia que le han ido olvidando y dice señor ¿qué tú quieres que le hable? hay tanta gente con mucho conocimiento que podemos sentarnos escuchar por horas es un momento quiero que volver a ser sencillos no se pongan a ser no se pongan a ser no se pongan a Dios porque se nos va a poner el pinto de la iglesia espero que le hable de Dios es decir pastores militos tenemos que volver a ser sencillos prepárenos estudiemos capacitemos que no seamos sencillos que no seamos sencillos que no seamos sencillos no pasan a necesidades que pasan todos con los camisas poderoso eres yo aleluya y el señor me dijo más que se preguntan ¿por qué hay gente que ha cambiado la doctrina han cambiado lo que creyeron han cambiado la palabra para decir como les conviene y están siendo prosperados y parece que no pasa necesidad hay que cambiar la palabra para poder ser bendecido ¿sabes qué pasa? que tú das a la iglesia y cuando llegas a un lugar desde que tú entras te recibes y sin los temas te cargan la biblia a la prepadora y todo es una tensión y cuando llegue una pequeña persona por la puerta lo recibe aleluya lo abraza lo gana con amor no nos está mirando como menos vestidos como menos aleluya alegrado aleluya por eso tal vez que nos reciba aleluya el testigo lo quiere aleluya por favor a un pueblo vestido por la puerta que no te recibe tu valor te abraza que vos amasí que no te reciben ahí te traen algo necesitan algo valor y dice señor que es esto esta gente ha cambiado la santidad ha dejado la sabiduría pero por qué te ofendecido que es el río porque aleluya ha perdido aleluya que cuando uno sirve al próximo ha cambiado a Dios de esa malatrición porque el paso de agua que se da un pequeño no se ha cansado y todo por qué tú haces la ilustración de Javos de Javos porque Javos sin hacer tantas cosas chulo vamos a estar en la Biblia y medio no sé si te va a dar la diversión de eso sin hacer bajar como del cielo está en la Biblia porque el que hizo bajar poco del cielo un día llegó le dije que la Biblia me ha tomado nada un día bajó poco del cielo y el otro día comprió bien un día devolvió prospecas llevaba la cena pero el otro día se metió de bajar la calle y el hombre que mi padre y el hombre y el hombre llegaba y decía ven toma daño cuesta esta torre y levántate que camino no hay los caminos de recta y el hombre decía no hay los caminos de recta no hay los caminos de recta y lo agotó y eso es otro mensaje y eso es otro mensaje y lo agotó porque nadie dice que la historia de él su cristiano tenía que dudar hasta ese momento y lo agotó y lo agotó y lo agotó y lo agotó deseando la muerte y lo agotó y lo agotó lo que Dios no quería que sucediera porque Dios tenía un plan con él y lo agotó para el tiempo final porque le está entendiendo lo que Dios estaba dando en esta hora y lo agotó a veces aleluya con forma de actuar en medio aleluya con actitud en medio de otra prueba en medio de una crisis o que acelera o que atrasa o que se pulga de otra prueba en medio y voy a decir algo con mucho amor séeme estoy temblando es una responsabilidad cada que logra es una palabra animada la habla con mucha responsabilidad si Dios no me ha dicho nada me cajo las bocas pero a veces tenemos que aprender a confiar en Dios El Señor me dice a ti, en el pueblo En Massachusetts Y mire si yo acuerdó que hoy iba a poner los pastores en la edad Aleluya Y que mejor de hablarle a los compañeros que he visto El Señor me dice, mire que Mantengan una palabra de confianza Una palabra de fe Una palabra, aleluya No de infelicidad Sino una palabra, aleluya, de convicción Y el Señor nunca le dice eso Ya me dice, porque los días en que Estados Unidos se van a afrontar La economía no se va a mejorar Este espíritu tiene que ocurrir Pero recuerda Lo que tú has visto en estos países Yo a veces canté a ese Señor ¿Por qué tú no me voy a ir a Estados Unidos? A la última hora Y el Señor me decía, aleluya, ¿qué quiere? ¿Quieres ir allá o quieres ir acá? Y me puso en balance Estoy en la alcance Dios me va a dejar a mí aquí Vale, escúcheme Dios me va a hablar desde el juicio Dios me puso en balance Me dijo, ¿qué quieres ir acá o ir acá? Me la puso a escoger Vale, Dios me dijo, voy a Estados Unidos Y los reíos me van a decir Pero ¿sabes qué? Entendí que a veces Dios preparó Alguien porque a un lado de solo Y están abriendo un corazón Y el Señor Y la verdad de quien Y Dios te va a hablar Yo te puedo venir Y yo te lo impuesto a dar la vida Si me viene a pasar a la ventana ¿Quién puede estar? Anda a mi Dios Que me canta en los años Te lo voy a hacer en tu voluntad A mi mamá, a mi mamá Yo soy amigo A mi mamá, a mi mamá Yo soy amigo A mi mamá, a mi mamá 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 Llegó a un lugar De la República Dominicana Señor hermano De la República aquí Dios me bendiga Acabo de llegar de ahí hace poquito Y el viaje de la República Dominicana De las 14, 13 veces que he estado ahí Yo creo que es el número 8 Número 7 Cuando fui a la República Dominicana Estaba en un culto Fue caminando Estaba en un culto glorioso Un culto encendido La lampora Y la fila A mi mamá Y el coro ahí Y el hermano A mi mamá A mi mamá Y yo salgo A mi la juego A mi casa Dijo salame a mi coro Y sabe que pasa Que el hermano Todo el mundo se posó Que un hijo cosa grande Para su gloria Porque la luz es en él Y cuando salimos del culto Estamos así reunidos Con los caballeros Con el pastor Y el hermano llegó y dijo Dijo esta palabra Pastor Miren Para que se vaya a mi casa A mi iglesia A mi casa comer Aleluya Le voy a preparar una comida Y yo le digo Oh Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Pues mañana Vamos a comer a su casa Y sabe que uno no lo puede rechazar Porque a veces no quieren Y te están dando lo que quieren Para hacer más Pero esa es la manera Dios decirte Estoy contento De la manera Dios le dio la bendición Aleluya Y aunque no mañana Pero pasó algo Cuando llegamos a la casa Yo andaba en una Nosotros le hicimos una sprint Al lado Que era una sprint ese Aleluya Era una bobita Ellos hizo el pastor Una bobita ahí Aleluya El pastor con el motor Y el otro motor ahí Montando como una rata Y había uno que andaba Como cinco al A la vez de otro Yo no sé cómo hacemos Tampar la gente De una motor Y van todos aquí A la vez de otro Y está a punto Llega el momento Cuando llegaba a la casa Y había gente en la casa Y yo dije ¡Wow! ¡Premeto! Cuando entramos La verdad me dijo ¡Ministro! Vengan para acá Y yo vine al pastor Y yo vine al pastor Y yo digo ¡No! Usted también vengan! Y A la vez de otro Y cuando entramos Me llamó a la cocina No había puertas No había extractores A la vez de otro No había 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 Aleluya Una comida Sentida Con unos pequeños Calderitos Aleluya Con unos paños Encima Con una pantalera Caliente Y las montadas Se le pegaron Y la hermana Estaba ahí Y humilde Mente Llega Y el corazón Ella empezó Y yo le dijo ¡Hermano No hay un problema! ¿Cuál es el problema? Que yo lo invito A ustedes dos Y llegan a donde Esta gente Hay 15 personas Aquí Y yo vine Y el pastor Alaba Y yo vine al pastor Que siempre No había Los pastores Alaba Y no el pastor Y le dije ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios! Alaba Y lo miré así Cuando lo miré Aleluya De momento Sentí Dios Como viva Como siento Desde que empecé A practicar Es una opción Bien linda Aleluya Yo practiqué Jesús Era lo que Estaba para morar ¡Ay Dios mío! Se volvió Ese predicador No lo traigan más Ahí Está hablando Disparado Bueno La Biblia me enseña A mí Que Jesús Le gustaba A orar ¿Quién? De noche Y busquen En la Biblia ¿Cuántas veces Jesús o no? Aleluya Una de las veces Tres de la tumba De la zona Y damos a los incrédulos ¡Alabas Jehová! ¿Cuántas veces Le grabaron a Jehová? Bueno Jesús le decía ¿Qué tú quieres que te haga? ¿Quiere usted como en la Biblia? Decidla No pretene su Y se puede ¡Alabas Jehová! ¡Ya! 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 Muchas cosas La Biblia no hay Ni siquiera decir ¡Tanto! Le grabó la palabra Le sigue la vista Levántate y anda ¡Alabas Jehová! Y ahí ocurrieron los milagros Aleluya Alás solo llamó Y yo ve en poder Y se acabó la historia ¡Alabas Jehová! Aleluya Entonces Aleluya Como volamos en la madrugada Cuando llegamos acá Aleluya Lo que sentimos Le daba viva Y le hice así Al caipa El caipa El caipa El caipa El caipa El caipa Y aunque sea Lo que haya Siva que aquí vamos a comer Todo Vamos a comer ¡Alabas Jehová! Aleluya Y yo miraba Y yo seguí Y no le diría el palo Porque si la vino Con esa incredulidad Y esa batalla Aleluya Si la vino Entra un papá Y yo también Seguía el barro Y ya lo hacía ¡Uuuuh! Y me senté ¡Tac! Y el pastor Si estás aquí Si estás aquí Y aquí nos sentamos Y yo voy a pasar Y me iba a comer El plato de a dos Y le hice El pastor ¡Aleluya! Y yo vine al plato Y dije ¡Hum! Le dije ¡Guau! Esta mujer te en el pene Si tú la confiamos Después de la pastor ¡Aleluya! Y de repente Con nosotros Siento a Dios aquí En la tierra Nos estamos gozando Y de repente ¡Aleluya! Yo veo que le traía el plato A mí Y cuando me traía el plato Lo veo más grande Que el del pastor Alaba que el otro ¡Aleluya! Nos sigue ahí ¡Aleluya! Y a mirar así Y ella sale Y va otra vez Va con la cortina Y se va a parar Para la cocina Y vuelve otra vez Con otros platos Casi cuándo de grande De lleno ¡Aleluya! Y ahí ya va como Y a como mellarrado Y como que veo Se lo da a tu hermano ¡Aleluya! Vuelve a la cocina Y cuando va a la cocina Se ve un grito ¡Aleluya! Y ahí nos paramos Se cayó el empana Se quejó A lo le pasó Cuando vimos allá La vimos en un solo pie ¡Aleluya! 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 Poderoso eres yo ¡Aleluya! ¿Y por qué no veo eso? 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 ¡Santo! ¡Oh! 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 ¡Oh!